Si fuese eso verdad, no tendríamos 15 proyectos de hoteles de 4 o 5 estrellas. Porque el de la mochila no viene a pagar un hotel de 5 estrellas. Esta ciudad tiene personas que claramente disfrutan de la ciudad pensando que si vienen menos personas mejor que si vienen más. Que aman la ciudad, que aman sus tradiciones y que les gustaría ver una ciudad en sepia porque de esa manera entienden que estaría mejor conservada y no alteraría, digamos, sus esencias. Yo lo puedo entender, pero no lo comparto. Es imposible haber pasado en 3 años de algo que queríamos conseguir y no teníamos a algo que resulta que ya nos ha desbordado. Esto solo ocurre en Sevilla. Yo pienso que la mayoría está encantada de ver cómo la ciudad hoy se mueve, tiene mucha más capacidad para atraer inversión y de la mano del turismo está consiguiendo un foco internacional. Lo que nadie le va a discutir a este gobierno municipal es que la mayor apuesta por la cultura como motor económico en la ciudad de Sevilla la han hecho los socialistas. El turismo realmente que nos interesa es ese turismo que ya no busca simplemente monumentos clásicos, busca experiencias. Sevilla es una ciudad que todo el mundo quiere visitar. Sevilla es una ciudad que efectivamente debe ordenar y planificar su futuro y tener cuidado en no cometer errores. Pero Sevilla es una ciudad que tiene potencial de crecimiento, no es una ciudad que haya tocado techo. En el centro se ha visto, precisamente porque la ciudad ha planteado un atractivo que lo hace posible, la posibilidad de invertir en alojamiento hotelero de primer nivel y en alojamiento turístico. ¿Cuál es la cuestión? Que no solo son esos los usos que queremos para el centro, necesitamos en espacios de privilegio en el centro otro tipo de equipamiento. Es tan difícil explicar que el ejemplo de Lisboa es un magnífico ejemplo de una ciudad con características parecidas patrimonialmente, que con tan solo un euro ha conseguido un nivel de recursos que le está permitiendo rehabilitar patrimonio. Gracias. 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 Gracias.